La Semana Santa es una fecha de reflexión en familia, pero debido a la gran cantidad de alfombras que se elaboran, se incrementó la cantidad de basura en las calles. Al extremo, que solo en el centro histórico de la capital, se recolectaron 620 toneladas de desechos. Este es un esfuerzo que tiene cerca de 8 meses de preparación. Trabajamos al lado de las hermandades, al lado de las iglesias, al lado de los cuerpos de socorro, de reacción y sobre todo trabajamos al lado de los comités de barrio y de las alcaldías auxiliares. Tenemos, por un lado, todo el esfuerzo que tiene que ver con la limpieza del centro histórico. Se recogen más o menos 20 mil toneladas de desechos en toda la Semana Santa. Y con esto, pues, tenemos cerca de 31 cuadrillas de limpia y verde que van detrás de las procesiones haciendo la limpieza y encargándose que una vez terminado el cortejo procesional, se tenga la ciudad limpia como debe de ser. Desde el domingo de Ramos al domingo de Resurrección, la Municipalidad de Misco recolectó esta cantidad de desechos. Pidieron apoyo a al menos 22 parroquias que corresponde a unas 82 procesiones, de lo cual dejó también como resultado al menos más de 2 mil 400 toneladas de basura, entre acerrín, entre todo lo que destacó en las coloridas alfombras. Esto fue trasladado por nuestro personal municipal que corresponde a servicios públicos de domingo de Ramos a domingo de Resurrección. Podría incrementarse este número, ya que se tiene que tomar en cuenta también que se tuvieron que limpiar algunos mercados, así también centros de salud, lugares públicos, parques. Acá se traslada toda la basura al vertedero de la zona 3, ese es un acuerdo que se mantiene entre ambas municipalidades. Hemos incentivado a las familias de poder reciclar la basura, pues en Guatemala aún no está al 100% el tema del reciclaje, sin embargo utilizamos nuestras redes sociales para que podamos trasladar este mensaje de reciclarla. No obstante, recordemos que estamos hablando de todo el acerrín, de todo el material que se usó para las alfombras y de esta manera pues se trasladaron estas más de 2 mil toneladas hacia el lugar indicado. En el área central de Villanueva, la municipalidad reportó 135 toneladas de basura, a las que se suman 69 de San José Villanueva y 70 toneladas de Bárcenas. Como están recolectando la basura aún de la Semana Santa, se estima que estas cantidades podrían aumentar. Por una Guatemala en paz, Slim El Garejo.